El salmón se alimenta en el mar en forma natural, sube el río, lo remonta, se reproduce y después los alevines de un periodo de estar en el tiempo de agua dulce retornan con la corriente al mar y nuevamente comienza el ciclo. O sea, pasa lo mismo en Alaska, en Canadá, Estados Unidos, en los ríos donde está el salmón en la zona del norte del Pacífico, y pasa exactamente lo mismo acá ahora en Chile. Los salmones siguen siendo una especie exótica, una especie introducida, pero durante la década de los 80, se trató de hacer un sistema en el cual se cultivaban los salmones en el río chileno y se hacía que se asilvestraran, o sea que se reprodujeran en forma natural, se alimentaran en el mar y subieron, remontaron los ríos para allí ser cosechados antes de remontar el río porque ahí están todavía están gordos, en cambio aquí están completamente los salmones desgastados porque han estado remontando todo el petrohue de Terralum y están cansados. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.